Vamos escalando perdaño, vamos llevando la cruz, sigamos el camino angosto, con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero esmalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero esmalar. A veces me siento debil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo pues apedad. A veces me siento debil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo pues apedad. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero esmalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero esmalar. A veces me siento debil, ya no puedo escalar, levanto mis manos al cielo y Cristo pues apedad. Ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero esmalar. Ya viene la recompensa, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, pues tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero esmalar. ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor Jesús! ¡Oh, gracias, amados! ¡Oh, qué lindo! ¡Lindito a Jesús! ¡Oh, te adoramos, te adoramos! ¡Gracias, Padre lindo por lo que ha hecho! ¡Oh, gloria y oh, te adoramos! ¡Lindito a Jesús! 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 ¡Lindito